Hay solo 5 fábricas de memoria NAND FLASH TLC Multicapa Samsung, Sky Hynix, Micron, Kioxia y YMTC No hay más, YMTC es la de los chinos No es famosa porque se fundó apenas en 2016 Su proceso de fabricación para cada chip pasa pruebas intensas 24-7 por 3 a 5 años antes de sacar productos al mercado Esos tiempos son estándares en la industria Es lo que hacen todas las fábricas antes de lanzar un producto nuevo de estas características Por eso no hay un chip de YMTC en el mercado de la década pasada Todos son nuevos YMTC tiene una tecnología de capas patentada llamada X-Taking en la que separan los transistores de almacenamiento de la parte lógica del chip Esta separación si es única y es tecnología de punta exclusiva de los chinos Y es la razón por la cual logran tener tantas capas y a su vez más rendimiento Y mejores temperaturas si comparamos en igualdad de condiciones y costos A medida en que los chinos van consiguiendo mejores procesos de fabricación La competencia se vuelve aún más aguerrida De hecho fueron los primeros en sacar el chip de 232 capas Se vinieron arriba Le pegaron a Samsung en el orgullo Y Samsung después remontó Y ahora tienen en producción un modelo de 236 capas y otro de 300 en desarrollo Esto es una nueva guerra de capas Una competencia que nos beneficia a todos los usuarios No sé quién se quedará con el trono en un futuro próximo Porque es obvio que Samsung lidera Y también ha seguido y seguirá invirtiendo y desarrollando Porque nadie quiere quedarse atrás Pero la tecnología china hoy día está perfectamente a la altura Gracias a China han bajado mucho los precios de los SSD Incluyendo los precios de Samsung La empresa Apple Escucha bien Apple Quería comprar memorias chinas para sus productos Pero Estados Unidos bloqueó la negociación Si se le hubiese permitido a Apple negociar con YMTC Tendríamos SSD chinos en las MacBook Y memorias de YMTC también en los iPhone La razón por la que Apple o también ASML o cualquier compañía de esas Ya no puede negociar con empresas chinas sin pedir permiso Es por puro proteccionismo occidental Es el intervencionismo del Estado Si lo dejáramos a libre mercado Ya China se los hubiese comido a todos Mi opinión personal es que nadie sabe de todos modos Cuánto va a durar un chip de estos nuevos Sea de la marca que sea Porque precisamente se acaban de fabricar Se acaba de inventar No hay un registro histórico mayor en ninguna marca Da igual que edad tengas Ni tus padres ni tus abuelos tuvieron esto No existía Los fabricantes ofrecen 3 a 5 años de garantía O un límite de TVW Eso sí Históricamente el inventor del NAND Flash No el TLC multicapa que tenemos hoy día Sino el básico, el primitivo No fue China ni Corea Fue Japón en los 80 Eso lo inventó Toshiba Kioxia actualmente Que son los chips que usa Western Digital Pero no existe un fabricante malo de NAND Flash Todos los de esta gama TLC, rápidos, con garantía Todos son igual de buenos Por eso para evaluar un SSD Nos fijamos en rendimiento Temperatura Precio Pero también en la calidad de la construcción de la tarjeta En el firmware En el controlador Y sobre todo que no sea una marca pirata Esta marca me ha ofrecido soporte Y me ha ofrecido productos de calidad No se ve una marca pirata Si tú usas este SSD Te vas a dar cuenta que no es pirata Además de Samsung YMTC Y Kioxia Está Sky Hynix Que es una empresa coreana Pero compró la antigua división de Intel Para memorias NAND Por lo que tiene fábricas en todas partes Incluyendo en Estados Unidos y en China Y la otra es Micron O Crucial Es estadounidense Y es la única que fabrica directamente en Estados Unidos Made in USA Por ahí hay un video muy bueno de Linus Tech Tip Visitando la fábrica